Orquesta Carnavalera Eso, 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 eso Para Severo Maita Flores Como bailan, como gozan los integrantes de la Orquesta Carnavalera de Ida Vamos lleno Francisco, Nelson, César Para Diego, para Brian, Piero y para Juan Isidro Integrantes de la Orquesta Carnavalera de Ida Cántalo, cántalo, Ana Celina Iba Señor cantinero, tráiganme tus cervezas Quiero papas de olvidar A ese traicionero que me engaño En ese rastrato carnaval Como dice Señor cantinero, tráiganme tus cervezas Quiero papas de olvidar A ese traicionero que me engaño En ese rastrato carnaval Yo te he dado mi cariño Pero tú me pagasas con traiciones Eso nunca te lo voy a perdonar En ese rastrato carnaval Yo te he dado mi cariño Pero tú me pagasas con traiciones Eso nunca te lo voy a perdonar En ese rastrato carnaval Yo te he dado todo mi amor Pero mira tú como me pagas con traiciones Señor cantinero, tráiganme tus cervezas Quiero papas de olvidar A ese traicionero que me engaño En ese rastrato carnaval Señor cantinero, tráiganme tus cervezas Quiero papas de olvidar A ese traicionero que me engaño En ese rastrato carnaval Yo te he dado mi cariño Pero tú me pagasas con traiciones Eso nunca te lo voy a perdonar En ese rastrato carnaval Yo te he dado mi cariño Pero tú me pagasas con traiciones Eso nunca te lo voy a perdonar En ese rastrato carnaval Y te he dado mi cariño Primicia Primicia, decime Así te canta Ahora sí le iba La promesa del baile Agarra tus cosas Y vente, vente con tu amante Eres una persona mala y muy mentirosa Todo lo que se hace, se paga Agarra tus cosas Y vente, vente con tu amante Eres una persona mala y muy mentirosa Todo lo que se hace, se paga Algún día pagarás Por todo el daño que me has causado Por esas mentiras ¿Sí o no? Así te canta Ahora sí le iba La promesa del baile de llamar Porque yo soy del pueblo Y para el pueblo son mis canciones Orgulloso de ser profeciado Ahí está Seguimos, seguimos La promesa del baile de llamar La promesa del baile de llamar Y para el pueblo son mis canciones La promesa del baile de llamar